Bueno, pues los indestructibles regresaron hoy a Ciudad Madero y desafortunadamente con la derrota, primeramente Comando 2000, si puedes darnos tus datos, por favor. Mi nombre completo es Alejandro Rodríguez, soy de Monterrey, pero ya tengo tiempo viviendo en Victoria y ya tenemos ahorita, pues bueno, como cuatro años trabajando en esto, pero pues bueno, cada día hay que seguir aprendiendo y tratar de superar un poquito más, vamos a seguir trabajando porque pues queda todavía más rivalidad y pues bueno, aparte de la rivalidad que existe entre la mafia de Tampiguea y Ciudad Victoria con los indestructibles, creo que esto va para más y va a seguir creciendo. Sí, pues bueno, pues le tocó a Loquito. Y pues ni modo, hay que afrontar, fue una apuesta y pues bueno, cumplimos con lo prometido. Sí, regresamos a Victoria con una derrota, pero eso no quiere decir que todo termine aquí. Nos ganaron de una forma que no nos gustó. El pecador, como lo dije hace un rato, ya son dos veces que no se presenta en funciones contra los indestructibles. Ahora tuvo que acudir a lo que es el hijo de Jaquemate, a lo que es Disturbio, excelentes luchadores. Pero esto apenas comienza, perdimos una batalla, pero no perdimos la guerra. Los indestructibles van a venir por esa revancha. Y ojo, esto es para el hijo de Jaquemate, como te quedó tu máscara, mi hijo. Claro que sí, mira, pues ya lo han visto. Se atreve a meterse en algo que no le importa. Está chisque, lastimado. No es la primera ocasión que lo hace. Ya nos ha ganado con trampa. No tiene lo suficientes para enfrentarse con nosotros dos ocasiones. Y en esta tercera que venga, no se quiere presentar. Así que, ¿qué está pasando, pecador? ¿Tienes miedo? Cuando gustes, aquí estamos los indestructibles. Porque en victoria, las flautas son de harina. Dostroker, ¿salvas tu máscara? Así es, salvamos la máscara aquí en esta función, en la nueva Arena Madero. Contentos, contentos porque, pues a pesar de la derrota, trabajamos muy bien, la gente nos recibió bien. Nos tocó con luchadores que ya conocemos y otros nuevos, como lo fue el hijo de Jaquemate, Disturbio. Disturbio. ¿Qué te digo? Estilos similares. ¿Te gusta la vera y los Trunk Style? Me muevo bien en estos terrenos. ¿Quieres un mano a mano? Aquí estoy, para lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Porque el indestructible menor, junto con los demás indestructibles, tenemos para dar la guerra suficiente. Ganar una batalla, la guerra no, que les quede bien claro. Un mensaje a la magia tan pequeña. Aquí y donde sea, las flautas. ¡Solte harina! ¡Dios! 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 Gracias por ver el video.